Y qué magnífico amanecer de película. Compartimos con ustedes estas imágenes de cómo sale el sol en la provincia, ya lo decíamos, cada vez más temprano. Y esta postal única que compartimos con ustedes antes de que salgan de su casa para que arranquen con todas las pilas la mañana en esta jornada que va a ser bastante calurosa. Tenemos temperaturas actuales entre 14 y 19 grados y que van a ir en aumento desde media mañana. La zona norte va a tener cielo despejado, pero algo de nubosidad en algunas localidades que de ratitos podría llegar a tapar el sol y máximas que van a llegar a los 33 grados esta tarde. Así que muchísimo calor en la zona norte y también en la zona centro, donde vamos a tener cielo despejado, solamente algo de nubosidad en algunas localidades, al igual que en la zona norte, pero también mucho calor y máximas en la zona centro que van a llegar a los 33 grados también con una sensación térmica que puede ser, como siempre les decimos, un poquitito más elevada. Y por último nos vamos a la zona sur de nuestra provincia, donde también vamos a tener cielo despejado, sol pleno en toda la franja sur de la provincia y algo de nubosidad, como les decíamos, en algunas localidades. Temperaturas que también van a ir en aumento y van a llegar a los 35 grados en Posada, sobre todo va a ser la ciudad que va a tener la temperatura más alta en la jornada de hoy. Así que muchísimo calor esta tarde, nos vamos preparando porque en los próximos días van a aumentar aún más las temperaturas, así que guardamos los abrigos por lo menos por dos días más.